El día de hoy les voy a enseñar un poderoso ritual para destruir brujerías con café y limón. Es muy efectivo para quitar o eliminar maleficios, maldiciones, malas energías, para destrancar los caminos y para apartar cualquier tipo de hechizos que nos hayan enviado, sin más preámbulo comencemos. Les deseo millones de bendiciones y muchísimos éxitos a toda la gran familia de Espiritismo Vargas, a todo aquel o aquella que ve este video. Les voy a mostrar cuáles son los ingredientes para hacer este ritual para eliminar brujerías y hechizos rápidamente. Primero que nada tener un velón o vela de color rojo o blanco, tres limones, un poquito de café en polvo, un cuchillo de metal, un lapicero y por último un plato de vidrio, preferiblemente que sea de color blanco. Estos serían los ingredientes de este poderoso ritual. Procedimiento de este poderoso ritual. Van a agarrar su velón junto con su lapicero. Para las personas que consiguieron un velón, van a escribir su nombre completo tres veces en la acera del velón, de la mecha hacia abajo. Para las personas que consiguieron una vela, van a escribir su nombre completo una sola vez. Ok, ya teniendo claro esto, que si tienen un velón, lo van a escribir tres veces de la mecha hacia abajo, su nombre completo, y una sola vez si consiguieron una vela. Ya que esto va a ser un ritual de volteo espiritual, luego de voltear el velón, ya al final de este video, su nombre va a quedar de abajo hacia arriba. Este es el secreto de este ritual. Ok, vean. Luego, el siguiente procedimiento que van a realizar es, agarran los limones y los van a cortar en forma de cruz. Así, de esta manera. Este ritual es súper efectivo, mi gente. Para apartar, retirar, eliminar, destruir, cualquier clase de brujerías, hechizos y maleficios. Yo se los recomiendo. Ustedes cortan los tres limones en cruz. Luego de eso, van a exprimir los limones en cruz y le van a agregar limón al velón. Van a estrujar el velón con los limones también. Con los tres limones. Y estos limones los van a ir colocando. Después que estrujen, unten el velón y le agreguen jugo de limón también. Los van a colocar en el plato en forma de triángulo. Luego, agarran el café en polvo y le van a agregar un poquito de café en polvo a su velón. Luego, lo van a colocar en el centro del plato de vidrio de color blanco en todo el centro del triángulo de limones. El poquito de café en polvo que le sobró. Ustedes se lo van a aplicar a los limones y alrededor de su velón o su vela. Luego, van a proceder a encender el velón o la vela y van a recitar esta siguiente oración. San Miguel Arcángel, defensor de la fe y protector contra las fuerzas malignas. Te invoco yo decirte un hombre completo para que me asistas en este momento. San Cipriano, sabio y poderoso, ayúdame a deshacer con este velón que voy a voltear. Cualquier brujería, hechizo, maldición que pueda afectarme. San Benito, patrón contra las malas energías, ábreme los caminos y aleja todo lo negativo de mi vida. Con fe y humildad les ofrezco y encomiendo este velón con el permiso del gran poder de Dios y les pido que corten los lazos que pueda yo tener con las energías negativas y que me protejan mi ser y mi hogar, que sus luces divinas disipen todos los hechizos que puedan afectarme. Y que la paz y la armonía reine en mi vida en todo momento y lugar. Amén y así sea. Yo les recomiendo que al final de esta poderosa oración recen tres credos. Ya habiendo rezado los tres credos con la mano izquierda van a proceder a voltear el velón o la vela en el mismo sitio diciendo no es velón lo que yo volteo o vela lo que yo volteo. Es toda brujería, hechicería o cualquier daño espiritual que tengan en contra de mí y proceden y proceden a voltear el velón o la vela y lo van a encender por la parte de abajo y van a dejar que este velón o esta vela trabaje y se consuma por completo. Ya este velón al estar ya volteado como pueden ver aquí esto estaría limpiándolos espiritualmente liberándolos de brujerías hechicerías y malas energías al consumirse el velón o la vela ustedes van a recoger todo el contenido que quedará dentro del plato y lo van a botar a la basura y labran su plato blanco y lo guardarán para sus próximos rituales. En la descripción de este video les dejaré los ingredientes que este poderoso ritual lleva en texto junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda notarlo con calma. Amiga o amigo que ve este video si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olvide en suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo vargas para mucho más vídeos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para mucho más vídeos adiós adiós para mucho más